Música Nos toca vivir una época de cercenamiento de derechos y de profundización de las desigualdades Donde la segregación, la intolerancia y el desinterés por el otro van socavando la cohesión social Y van poniendo en cuestión algunos principios democráticos que creíamos compartidos En ese contexto, la defensa y la reivindicación de lo público en general Y de la educación pública en particular, se torna necesaria y hasta diría imprescindible El ataque político ideológico que se realiza cotidianamente contra las universidades públicas Y de la cual el del financiamiento es solo una de sus facetas Es un ataque no solo a las instituciones, sino a los principios y valores que esas instituciones expresan y transmiten Construir colectivamente una institución pública es preguntarse por en qué medida lo que hacemos Contribuye a mejorar las condiciones de vida de esos otros que hoy no están en la universidad Música